¿Cuál es el llamado a la autoridad? Pues mira, primero que nada respaldar, respaldar todas las asociaciones civiles, sobre todo el Observatorio Ciudadano, en lugar de hacer menos sus comentarios, sus cifras, sus estudios, creo que hay que apoyarlos. Si bien no es sencillo agrupar, organizar a la sociedad civil, ellos lo están haciendo y lo están haciendo sin ser políticos, y sobre todo con recursos propios. Entonces creo que en lugar de criticarlos hay que apoyarlos, y pues la invitación al gobierno es aceptar, aceptar las críticas. Digo, las cifras que están dando son cifras del Secretariado Ejecutivo, son cifras que ahí están, son reales. Entonces, aceptar la crítica para poder salir adelante con este gran problema que nos perjudica a todos.